Según los informes, el círculo íntimo de Max Verstappen no está contento con Nico Rosberg por los comentarios que compartió durante el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita. Hablando con Ski Sports EC1 en Jeddah, Rosberg sugirió que el dos veces campeón mundial se había saltado una reunión del equipo el sábado. Esto se produjo después de que Verstappen abandonara la calificación en la Q2 debido a una falla en el eje de transmisión, lo que resultó en una posición de inicio P15. Realmente no es bueno ver eso, dijo Rosberg. Ayer sábado se salió de la pista muy rápido y aparentemente se saltó la reunión del equipo, eso es lo que nos han dicho, y creo que no es un buen enfoque, no es una buena mentalidad tan temprano en la temporada. Y cuando el equipo ha hecho un trabajo tan brillante con ese auto, y está trabajando tan duro y todo eso, podría ser un poco más amable, tal vez, diría yo, Sin embargo, se sabía que Verstappen no se encontraba bien en la preparación para el fin de semana de carreras. El jueves, se saltó los deberes de los medios y la pista para recuperarse de un virus estomacal y fue declarado apto para el fin de semana de carrera. Según Sport1, Verstappen está molesto con Rosberg por presentar la situación de esa manera. El círculo íntimo de Verstappen comentó, esto muestra cuán lejos está Rosberg de la realidad. Afortunadamente, Ski también tiene a Ralf Schumacher en el equipo, quien estableció el récord de inmediato. Verstappen terminó la carrera en segundo lugar, con su compañero de equipo Sergio Pérez logrando su primera victoria en una carrera del año. Hubo controversia en las redes sociales después de la carrera, y algunos afirmaron que Jos Verstappen, padre de Max, no felicitó a Pérez por su victoria después de que salió de su auto. El rumor surgió en medio de informes de inquietud entre el dúo de pilotos de Red Bull, que se notó el año pasado en Brasil en medio de una disputa por el orden del equipo. Sin embargo, otros ángulos de cámara, que no se transmitieron en vivo, mostraron según que Jos Verstappen le dio unas palmaditas en la espalda a Pérez para felicitarlo.